www.marjoribet.com Abandono de chamba toitito te dice que abandono de chamba, no sé. A mi me cago de quemado ese. Si es la firme todo así otra vez, porque otra vez no... Para otra vez no abandones. Ya empiezas que a veces hay que terminar todo. Voy a un gano. La receta de droga, la receta de droga. ¡Ay, espalda el sol con la fiebre, ven! ¡Qué para nadie! ¡Pues soy! ¡El droga que no vamos a matar! ¡Ahí está este droga más coche! ¡Droga tus cocos, pedroga! ¡Droga! ¡Ceda tus cocos! ¡Pues soy droga! ¡Pues soy droga! ¡Pues soy droga, si quiera el cuervo! ¡Ahí está! ¡Tus cocos, droga! ¡Un panjut! ¡Panjut! ¡Panjut! ¡Y acá para allá que salga a continuar! ¡Vamos a pegar, pesaco! ¡Ay, se hace! ¡Panjut! ¡Panjut! ¡Ajá! ¡Panjut! 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 ¡Ajá, si pedroga! ¡Chocé! ¡Chocé! ¡Todo el micrófono! ¡Joder, tío! Acá, ¿qué tal cabeza? ¡Uy, no se ve nada, amigo, patía! Para la foto, para la foto! ¡Ya, cráshe! ¡La foto, cráshe! ¡Un pato, un pato, un pato! Jajajaja Jajajaja Si le amamos a un vele cuenta Hola ni, ¿me estas la barba? Si el barba no se ve muy bien A mi estamos, hasta que estamos juntos En su próximo discurso Yo no hablo igualito que José Olaya Si, ¡NOOOOOO! Pensalo, puta que lo cara le hace Se muere, Sebo Te guatéo todo se guatea Te guatéo todo mi marallón Te ha chicao te ara te ha chicao Mira 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 no se lo vas a ahogar 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 xd de colores saco vos alli mira mira de colores marcalo mira mira si huevo de colores mira este perro que se va a tener en hora hoy mera Un día que se va a acabar la altería.